Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y es que a la cantidad de niños enfermos por virus respiratorio se les está sumando también los niños con virus de vómito y diarrea. Por eso acá desde el Hospital de Niños hacen un fuerte llamado para retomar esas medidas de higiene para evitar que más niños se vayan a contagiar y también estar muy atentos a los síntomas, ya que en los casos más graves esto puede provocar deshidratación y llevar incluso hasta la muerte. Con la eliminación de medidas contra la COVID-19 también se ha dejado de lado el lavado de manos. Estas son las causas para que se dé un aumento en los virus que provocan vómito y diarrea. Están repuntando en forma importante y las medidas de prevención son las mismas, son medidas de higiene. Estos virus generalmente las primeras 24 horas, lo que tienen es dolor abdominal, náusea y vómito, luego van comenzando con las deposiciones diarreicas. Cuando son virales suelen durar entre 5 y 7 días, cuando son intoxicaciones alimentarias producidas por alguna bacteria, generalmente son más cortas, más o menos entre 12 a 72 horas. Lavarse las manos antes de cada comida, después de jugar, lavar las frutas y verduras, tomar mucha agua y comer alimentos altos en fibra, son solo algunas de las recomendaciones para evitar enfermedades estomacales. Bueno, yo primero lo que hago es que le consigo suero, a veces les hago agua, arroz y si les dan fiebre, tal vez ya se lo lleve a emergencias, pero sí trato de mejor no sacarlo de la casa. Lavar manos, estar en la casa en asiatita, tener alcohol en gel, para que estén lavando de las manitas cada vez que juega o hace así, porque no se, y si en caso de emergencia se llega a la raíz. El lavado de manos, creo que es muy importante, verdad, porque más que todo ellos que andan jugando y se meten las manitas a la boca. Sin embargo, es importante estar atento a los diferentes síntomas. El padre de familia debe consultar si la diarrea se prolonga más de la cuenta, si tiene sangre en las heces o si presenta signos de deshidratación. Estos son ojos hundidos, llantos sin lágrimas, mucosa oral seca o que tenga mal llenado en las yemas de los dedos, más o menos. Normalmente uno se estripa y inmediatamente se recupera el color. Si yo me estripo y duro más de tres segundos en recuperar mi color, son signos que me dicen de deshidratación. Los médicos recomiendan no automedicar al menor. Lavado de manos, lavar muy bien las frutas, verduras, lo que vaya a comer el menor, son de las principales recomendaciones para evitar que los menores enfermen de estos virus de vómito y diarrea. Desde el Hospital Nacional de Niños, un reporte de Jamie Moreira para NC11. Muchísimas gracias, Jamie.